La Lomita de Gramalote Alrededor de 370 gramaloteros residentes en los sectores de Juan Atalaya, La Libertad, los municipios de Los Patios, Villa del Rosario, sectores aledaños y el albergue La Palestina, las veredas cercanas y La Lomita de Gramalote, participaron en las Jornadas de Construcción de los Diseños Urbanísticos del Nuevo Gramalote, convocadas por el Fondo Adaptación, la Cámara de Comercio de Cúcuta, la Alcaldía de Gramalote y la Gobernación de Norte de Santander y la Universidad de Pamplona. En ejercicios realizados entre el 26 y 27 de octubre y 1 de noviembre, los asistentes pudieron conocer los avances del reasentamiento en cada uno de sus pilares. Un equipo de profesionales encabezados por el arquitecto experto en urbanismo Camilo Santa María lideró la jornada participativa que se desarrolló. Los gramaloteros pudieron realizar preguntas sobre el proceso que fueron respondidas por los encargados de la reconstrucción. Las respuestas a todos los interrogantes generados estarán disponibles en www.nuevogramalote.org. La actividad cerró con un importante ejercicio participativo en el que con la ayuda de planos y divididos por mesas de trabajo, los gramaloteros propusieron cómo quieren su municipio, identificaron los íconos más importantes y discutieron sobre la estructura de barrios, así como la identificación y ubicación de los equipamientos. Nelly Ayala, una de las asistentes, destacó la participación comunitaria y el buen ambiente percibido durante la jornada de trabajo. A ver, que esto es bastante bonito, importante, ¿por qué? Porque vamos a reasentar, a reafirmar ideas, vamos a aclarar muchas dudas, despejar bastante la mente y algo así que yo vi pues algo hoy, vi de pronto, todos, todos en conclusión, unidos por una sola meta, cuál es el interés de tener el nuevo gramalote, de verdad que sí. Para la alcaldesa Sonia Rodríguez Torrente, la participación comunitaria ayuda a la generación de confianza en el proceso de reconstrucción. Empezamos ya a mirar sobre papel, cómo se están pensando los expertos y cómo la comunidad puede opinar, aportar, agregar, quitar. Eso es un ejercicio de participación constructiva que seguramente nos va a generar unos muy buenos resultados. Esta primera jornada ha sido una jornada amable, cordial, de mucha participación, de mucha alegría entre los gramaloteros, de muy buenos aportes, así que yo creo que iniciamos un proceso de socialización y de construcción con la gente que va a ser muy interesante para el proceso de reasentamiento de Gramalote. Uno de los avances más importantes tiene que ver con la vía de acceso, cuyos diseños del primer tramo serán entregados en el mes de diciembre. Según el ingeniero Javier Mutón del consorcio Miraflores, con la construcción de la vía se garantiza que el nuevo gramalote conservará su dinámica, pues no será un pueblo terminal. Acá nosotros hemos mostrado en este evento, nuestro consorcio Miraflores está adelantando el diseño de la vía de acceso. Esta vía se encuentra, en este momento la dividimos en dos tramos, un tramo que va desde Puente Cuervo hasta la entrada del pueblo de Miraflores, a la nueva zona donde va a quedar el lote, donde va a quedar el nuevo gramalote, y de ahí hacia la ruta de la vía Lourdes. Es decir, que lo que se está buscando es la integración del nuevo casco urbano de Gramalote con el resto del departamento. En cuanto a servicios públicos, anunció que se avanza en los diseños y se ha identificado a la quebrada La Calderera como fuente de abastecimiento para el acueducto municipal. Se instalará el tanque y la planta de tratamiento en el nuevo municipio, de manera que funcione por gravedad sin necesidad de elementos mecánicos, lo que es un buen punto en cuanto a costos operativos del sistema.